El candidato presidencial del Movimiento Unidad, Elías Antonio Saca, visitó Chalatenango, donde ofreció beneficios gubernamentales para empresas que contraten jóvenes. Además, participó en un conversatorio con alumnos de un centro de estudio superior, explicando parte de sus proyectos para brindar trabajo a los recién graduados universitarios. Nosotros creemos que el hablar un segundo idioma, además del idioma que nosotros tenemos, porque es el idioma castellano, necesitamos hablar inglés, por varias razones, por razones del Tratado de Libre Comercio, por las empresas, por el turismo, necesitamos hablar inglés. Afirmó que en una eventual administración suya retomará el plan 2021 para que la educación sea bilingüe y ofreció construir más megatech, de eso que edificó, aseguró cuando era presidente de la República. Gracias. Gracias.